Y una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español. Yo me siento orgulloso de ser español, pero ¿sabe por qué? Porque todavía en mi patria, cuando una persona necesita un trasplante de riñón, le van a atender en los mejores hospitales públicos. Y no me importa si le atienden en euskera, en catalán, en galego o en castellano. Me importa presumir de un país en el que, a diferencia de los Estados Unidos, tenemos una sanidad pública y universal. Eso es lo que me hace sentirme orgulloso de ser español y no tener una bandera muy grande.